A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de Conti en directo, tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos hoy lunes veinte de mayo del año dos mil veinticuatro previo de lo que van a ser las glorias navales el día de mañana en gran parte y me traería a decir que en todo el territorio nacional y mañana nuestra comuna también hace un alto en sus eh quehaceres porque vamos a tener desfile mañana en plaza de armas de nuestra comuna. Está confirmado entonces mañana desfile de las eh entidades educativas de nuestra comuna tendremos también militares con un gran contingente que nos van a estar visitando el día de mañana así que un tremendo panorama la única recomendación es que usted vaya abrigadito y yo contento de estar nuevamente con usted habían sido varios días que no lo había podido acompañar me voy a ir piano a piano si me tomo una pausa usted me va a disculpar pero estuve ahí eh pasándola súper malito con una bronquite obstructiva que me tuvo bien complicado ustedes fueron testigos días previos a a caer en camita porque de verdad que cuando uno eh ya pasa la el umbral de los cuarenta empiezan los achaques pues iba a que mandas con justina así que no es que me quiera justificar sino que agradecer a todos quienes han estado preocupados también por mi salud aquí estamos de vuelta y el día de hoy les quiero adelantar parte de lo que va a ser nuestro programa vamos a hablar sobre el cáncer de piel o eh melanoma con la doctora Constanza Torres en un ratito más para que ustedes también estén atentos a nuestro a nuestra radio hacia a nuestra programación y queremos partir con eh un clásico día de para subir el ánimo porque hace frío está húmedo eh calles todavía con algunas oye a todo esto eh José Luis eh por ahí me contaron que habían sectores que estaban sin suministro eléctrico bueno es parte eh habitual de nuestra comunidad si usted tiene alguna denuncia referente a eso nos puede llamar puede ser parte de nuestro programa recuerde que estamos a servicio de la comunidad 712-671-063 y nuestro whatsapp al más 5699-578-3703 y esto es un clásico de la cumbia colombiana que llegó a nuestro país por ahí por los años 70 y esto es un homenaje a Pastor López junto a Rafael Pollo Viritro y este homenaje a un clásico de la cumbia colombiana hola la Venezuela cuando se quiere como te quise basta de cerrar la herida que me habliste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, personera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, personera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Me inspiré con amor, me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, mi país, después de Venezuela, es Colombia querida Mi segunda tierra, es Colombia querida, mi segunda tierra Vamos colombianos, levanten las manos, al sonar esta cumbia que le canta a un hermano Al sonar esta cumbia que le canta a un hermano ¡Vamos pues! Baila esa cumbia, sabrosa, cosa la cumbia, mi hermano tiene sabor a la costa Hay mucha tensión que traigo, me lao, este palindio reggaetoneao Este es el swing de frico, el señor, y ahora el pollo canta pa' torceao Vamos chuchu Chuchito Chuchito ¿Cuántos son? Son como mí ¿Y quién diría pues? Ay, no se puede Ay, olvidará que se quiere Ay, olvidará que se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mis pensamientos siento un tormento Por todos los que fuimos y estos remordimientos Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto quién tuvo la culpa para no vernos más Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar El coro que no va a repetir mamá Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar ¡Vamos por ti! Quiero ponerme a beber como un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mi sentimiento irá a buscar ¿Qué piensas tú? Te digo, no soy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? ¿Quién te crees tú? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Con este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso tú te has pensado que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso tú te has pensado que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquitico de felicidad Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los pollos Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero te lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Vamos, negrito, ahí va Y Guillermo Barrera, va para doce Carmen, 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 si está bailando Bailando Agárrame que me gusta Hicimos una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para la buena Los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, a mí Más hacia aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso un golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Pero con frío del terreno y golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y ahora nos vamos para Barquisimeto De donde es Pastor López Amundo Barquisimeto Digo Barquisimetano Amundo Barquisimeto Digo Barquisimetano Yo digo Amundo el tocuyo Porque yo soy tocuyano Yo digo Amundo el tocuyo Porque yo soy tocuyano Usted es muy loco Usted también Yo soy el pollo Usted también Este es free cover Usted también Venezolano Usted también Era que no me acordaba Y de pronto me acordé Era que no me acordaba Y de pronto me acordé Más allá de no sé dónde Tampoco se sabe cuándo Dicen que sale un espanto Que lo vieron No se sabe Ni cómo Ni dónde Ni cuánto Ni por qué andaba espantando Yo lo vi Yo sí lo vi Yo lo vi Yo sí lo vi Era muerto sin cabeza Sin pantalón Ni camisa Con las manos en el voltillo Y una macabra sonrisa Era muerto sin cabeza Sin pantalón Ni camisa Con las manos en el voltillo Y una macabra sonrisa Tenía los ojos Pelados Tenía el bigote Choleados Tenía los pelos Parados Tenía la barba Patras Y bailaba ese merengue Sabroso así de medio lado Y bailaba esa guaracha Porque es fricopia Arriba Venezuela Arriba 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 Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos este clásico De clásicos Del Pastor Lómen Este cover Que nos hace Rafael Pollo Berito A esta hora De la tarde 12 con 17 minutitos Y saludar a quienes están De onomásticos El día de hoy A todos los Bernardinos Que el calendario Nos dice que hoy 20 de mayo Están de onomásticos Y como es habitual En nuestro programa Nos vamos a ir al origen De donde proviene El nombre Bernardino Es de origen Germánico Y significa Oso valiente Ese es el significado Del nombre Bernardino Y también saludar A quienes el día de hoy Cumplen Añitos de vida Un feliz cumpleaños A cada uno De quienes están ahí En nuestra sintonía Y lo habíamos anunciado Anteriormente Antes de irnos a la pausa Musical Que los lunes Son salud en directo En donde el municipio Dispone de un espacio Para que profesionales De la salud Puedan acompañarnos Para poder hablar Referente A alguna Enfermedad O algún Acontecimiento O alguna efeméride Y en esta oportunidad Vamos a hablar sobre El cáncer de piel Junto a la doctora Constanza Torres A quien queremos ya Oficialmente saludar Constanza ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida Buenas tardes Muchas gracias por invitarme Primero que todo Antes de entrar en materia Les quiero contar Que ella es Doctora de la APS Del CESFAN Constitución Oriunda de nuestra ciudad Así que Me imagino que contenta De estar ejerciendo Su profesión En la ciudad Que la vio nacer Sí De hecho yo me fui Ocho años a Santiago A estudiar medicina Y ahora volví La verdad que estoy Súper feliz En la atención primaria Y me imagino que Los papitos Los más contentos Porque todavía La gente viene en casa Sí Pues sí Aquí agarrando platita Agarrando platita Alumnas del colegio San Alberto Hurtado Sí Es increíble que Y siempre lo comentamos Con quienes nos visitan La gran cantidad De alumnos Que entrega Profesionales De la salud De ese colegio ¿Cómo nace la idea De estudiar medicina? Mira Desde el colegio En verdad Desde la media Que a mí se me dio La idea De estudiar medicina Me preparé para eso Fue un trabajo duro Pero la verdad Es que se logró Y sí Tienes razón De hecho en el hospital De constitución Cuando estuve trabajando ahí Mucha gente Del San Alberto Está desempeñándose En varias Distintas áreas De la salud Sí Desde odontología Nutricionista Médico Enfermera Sí Varios Y en verdad Buenos profesionales Nada que decir Si hay algo En particular Que destacar Y que siempre Lo hemos conversado Para ir rompiendo el hielo Son alumnos De acá De nuestra comuna Y me imagino Que entonces Es gratificante Poder un poco Entre comillas Y aunque suene Clicé decirlo Devolverle un poco La mano A la ciudad Que te vio nacer Y que te entrega Las herramientas Para que tú puedas estudiar Claro Sí En verdad Siempre quise volver Santiago No era para mí Y constitución Es una ciudad Súper bonita Sí Eso es verdad Bueno Cuando uno estudia afuera Que quiere volver No sé Algo tiene constitución Algo tiene constitución Que te atrae Sí Sí Pero realmente Uno se nos cae Con nuestra ciudad Porque tiene que Claro Si ahora mismo El tema de medicina Uno quiere buscar Un profesional Tiene que salir De repente O cosas muy Pero en general En un 80 Y casi 90% Uno ama su constitución ¿Cierto? Sí Y no solamente Por la parte del mar Del río Sino que la gente La gente también Es súper bonita acá Muy respetuosa Muy amable Pregunta Antes de entrar en materia En Santiago Sabemos que los tiempos De traslados Son espantosos Caóticos Acá ¿Cuánto estás en tu trabajo? Pucha Yo en llegar ¿En 10 minutos? Sí 15 minutos Me voy caminando Y eso no te lo da Otra ciudad No Eso me encanta Acá Por eso Bicicleta Se puede usar Sin problema Amamos nuestra Perla del mar Y ahora sí que sí Doctora Constanza Bueno El cáncer de piel Siempre se habla Del cáncer de piel Me imagino yo Que hay tremendas Campañas que hace El Ministerio de Salud Sobre todo En temporada Estival En donde también Hay una exposición Más prolongada Al calor Al sol Hemos visto últimamente Que siempre El cáncer va En aumento El cáncer de piel Y me imagino yo Que es un factor Que muchas veces Pasamos como muy Desapercibidos Como que no nos llamamos Mayor la atención Hasta que nos afecta Claro Como doctora Como profesional De la salud Qué tan importante Es poder cuidarnos Nuestra piel Que es el órgano Más grande Si hay algo que yo Aprendí en esto Que es el órgano Más grande Que tiene nuestro Cuerpo humano Que es la piel Que es nuestra carcasita Nuestra cobertura Y debemos cuidarla Me imagino yo Sí Mira Un poquito para ir Entrando en el tema El cáncer de piel Es el cáncer Más frecuente En todo el mundo ¿Ya? Así que es súper importante Puede ser que En alguna estadística No lo tomen en cuenta Pero es porque El cáncer de piel Tiene un muy buen Pronóstico en general ¿Ya? Tenemos distintos Cáncer de piel Por ejemplo El más común De todos El más frecuente Es el cáncer vasocelular Que como decía Tiene un muy buen Pronóstico ¿Ya? La tasa de metástasis Que tiene Es de un 0.008% ¿Ya? También tenemos Otros tipos Menos conocidos Quizá El espino celular Con una metástasis Un porcentaje De diseminación De metástasis De hasta 5% Y luego tenemos El melanoma Que es el más malo Y el que la gente Más conoce ¿Ya? El melanoma De hecho Sí tiene Un porcentaje Mayor de diseminación Y al mismo tiempo Mayor de mortalidad Por eso Es el más grave Y a la vez También el más conocido Ahora Un mensaje Un mensaje para la gente ¿Quiénes tienen que tener Ojo Quienes tienen que tener Mayores cuidados Con el tema Del cáncer de piel Existen distintos pacientes Por ejemplo Los que tienen Un fototipo de piel Tipo 1 y 2 Que son aquellos De piel clarita Aquellos pacientes Pecosos Así como nosotros Claro Así Onda nórdicos Sí Nórdicos Con hartas pecas O sea Bien colorines Esas personas Tienen un mayor riesgo Por la fotoexposición O sea La piel es mucho más Delicadita Se podría decir Sí Sí No así El paciente De raza neira Que por la piel oscura Es un factor protector Para ellos El cáncer de piel En ellos Es menos frecuente ¿Qué más? La radiación O sea La radiación UV La exposición al sol Uno de los factores De riesgo más comunes ¿Cierto? El más importante Aquellas personas Que les gusta Los solarium Que les gusta Ponerse en la playa En traje Todo el día Como plancha Eso Que quedan como chicharrones Ese es un altísimo Factor de riesgo Para el cáncer de piel Me imagino Disculpa que le interrumpa Me imagino también Que aquellas personas Que están expuestas A grandes O a largas jornadas De trabajo Y siempre se me vienen A la mente Los pescadores Por ejemplo La gente que trabaja En los caminos La gente que trabaja En faenas forestales Que muchas veces Claro Se le entregan Los implementos De seguridad Pero de repente Aquí yo Y tengo Un hermano Que es prevención De este riesgo Y me dice Por más que tú Le hables Al trabajador No se va a querer Colocar el casco No se va a querer Colocar el Para cubrirse No me acuerdo Cómo se llama Esto Que se le pone Como un velo Para cuidar El cuello Y después Tenemos problemas Porque ahí Empiezan a aparecer Algunas manchitas Y que después Empiezan a crecer Exactamente Sobre todo Acá en nuestra zona Que hay harto pescador Hay harto agricultor Los temporeros También que se ven Más expuestos ¿Cierto? Pero también Por lo mismo Tenemos estas zonas Que son zonas De riesgo En el cuerpo ¿Cuáles son estas zonas? La zona de la cabeza Principalmente La zona de la cara Principalmente Acá en la nariz Los pómulos Las orejas Que la gente Nunca se pone bloqueador En la oreja Son de las zonas Más frecuentes Aquí nomás Claro En la carita nomás Claro No, las orejas también No se pueden olvidar Cuellito El cuello Los brazos Y las piernas Esas son las principales zonas Por mayor fotoexposición Oye, estaba leyendo acá Un documento De la Universidad Católica De Chile Esto fue Esto es una noticia Que está Hace dos años Dice que el cáncer de piel Ocupa el tercer lugar Entre los cánceres Más comunes En nuestro país Y registró Un aumento De un 20% En las Regiones Desde la cuarta Región Hasta la Novena región O sea De que hay un incremento Es potencial De un 20% Para llamarnos A la atención Y llamarnos Y estar en alerta Sí De hecho También yo quería Dejar unos datitos De cuándo preocuparse Porque ya que estamos hablando Que hay que estar en alerta ¿Cierto? Bueno Y las lesiones en la piel Tienen unos signos de alarma Si las lesiones avisan Y lo bueno del cáncer de piel Es que uno lo ve No así los otros tipos de cáncer Este es un cáncer externo Se podría hacer Eso Visible Ya entonces ¿Cuándo preocuparse? Si es que usted tiene una lesión Que tiene asimetría Es decir Que no es del todo Homogénea Liza Sino que tiene una parte Como más asimétrica Que la otra Preocuparse Si es que tiene bordes Irregulares Si es que tiene Más de un color Presente en la misma lesión Si es que tiene Mayor de 6 milímetros Por ejemplo Si es que tiene cicatrices O sea Heridas que no tiendan A la cicatrización También es para preocuparse Aquellas lesiones Que pican Que duelen Que se ulceran Que sangran También ¿Ya? Y si tiene algún antecedente Familiar de cáncer de piel Es bueno que al menos Una vez al año Usted se vea con el dermatólogo Siempre se ha escuchado Doctora Y es que usted Me va a ayudar Me va a tirar la oreja O no Porque usted me va a corregir Siempre dicen Cuando realmente Los lunares van cambiando También es una señal Sí Cuando van creciendo O van apareciendo lunares De forma indiscriminada También es una señal de alerta También es una señal de alerta Sí Cuando lo ve que crece Que cambia en su forma Que cambia de color O que ya como decíamos Mide más de 6 milímetros Que es súper chiquitito Pero eso ya es un signo de alarma Y me imagino doctora Que la APS Tiene ahí La El ¿Cómo se podría decir? El primer punto de entrada Ante la observación De cualquier Patología Que el paciente Podría decir ¿Sabe qué? No sé Me imagino que te toca Atender a muchos pacientes Por un motivo A Y de repente termina ¿Sabe qué? Hacen 10 que me duele Este luna Ah, siempre Y ahí es importante Que el paciente También sea súper abierto Con el doctor ¿Cierto? Que diga todo Sí Sí, por eso también Bueno Tenemos buenos médicos También ahí en el Cefa Haciéndole propaganda No, está bien Pero sí Es muy importante Pesquisar esas lesiones A tiempo De hecho nosotros Tenemos una herramienta Que es súper buena Que se llama Hospital Digital Donde nosotros Podemos consultarle A dermatólogos Enviarle las fotos Comentarle el caso Y ellos Totalmente digital Nos envían una respuesta Y ahí nos van orientando Acerca del posible diagnóstico El posible tratamiento Cuando a nosotros A veces nos queda Un poquito grande El tema O también derivar Sí Contra consulta Ellos mismos Son los que nos orientan Y nos dicen ¿Sabe qué? Derívelo Nosotros los vemos acá De forma personal En Talca Una pregunta Que te quiero hacer Siempre se habla Del cáncer de piel Pero a veces te dice El cáncer de piel No melanoma ¿Cuál es la diferencia? Eso era lo que comentaba Al principio Tenemos distintos tipos De cáncer de piel El melanoma Que es el más malo Cierto De mayor porcentaje De diseminación Y metástasis Y los otros tipos Como el vaso celular Y el espino celular Que son mejores Por así decirlo Tienen mejor pronóstico Y mejor tasa De diseminación Acá estaba leyendo Doctora Que actualmente Nuestro país Por el aumento También de la temperatura El tema también De la capa de ozono Y del cambio climático Que se está observando A nivel planetario Se podría decir Que la población Que está padeciendo Cáncer de piel Ya empieza a tener Desde los 15 años Adelanza El uso entonces De cremas O de factores De protector solar Ya debería ser Parte cotidiana De así como nosotros No estamos Cremitas para las manitos Cremitas en la cara Uno es bien vanidoso Usted no lo crea También de repente Bueno en el verano Somos súper Yendo con mi Raíz filter Y igual me cuido Bastante Pero muchas veces Se nos olvida Y se está nublado Y a veces que es peor Porque cuando está nublado Los rayos ultravioleta Con mayor Claro Existe esa creencia De que cuando está nublado El sol no nos hace daño Y no al contrario Uno debería estar protegido Todos los días del año Y no solamente Con el bloqueador La piel necesita Su cuidado Más específico Las skin care Que se han hecho Muy famosas Este último tiempo Ojalá tener Su limpiador De carita También Siempre tener La piel humectada Y el bloqueador Todos los días Recuerden que La duración del bloqueador Es de dos Máximo tres horas Entonces Hay que estar echándose A cada rato Claro A veces lo echamos En la mañana Y estamos listos Hay que ir Como es la palabra A cada tres horas ¿Cierto? Y para los niñitos Para las guavas Para los bebés También Durante toda la etapa De nuestra vida Estamos expuestos al sol Así que El daño que genera el sol Es un daño sumativo ¿Y qué le podemos decir Doctora Aquí a personas Que yo sé que Yo sé que Uno necesita Tener este contacto Con la naturaleza Recibir estos rayos Del sol Que yo sé Que nos dan Nos vitalicen Pero hay personas Que realmente Son adictas Al sol Incluso en invierno Se van a solarium A tener tratamiento Y no saben El daño Que se están Haciendo Pero algunos consejos Evitar todo tipo De bronceado ¿Cierto? Mantenerse alejado Del sol En las horas peak Que son entre las 10 Y las 4 de la tarde Es cuando está pegando Más el sol ¿Cierto? Como decíamos Siempre usar el bloqueador Con harta frecuencia Usar sombrero Usar protecciones Usar manga larga Si es que estamos Con mucho calor Por ejemplo En verano Intentar usar Poleras delgaditas Pero largas Pantalones largos ¿Cierto? Y evitar Las camas de bronceado Escamaitas de bronceado Que serían Los solarium Los solarium Bueno Constitución Gracias a Dios No tenemos No tenemos Pero sí Pero sí Como bueno Sistirá Hay un tema también Una tasa Que está en aumento Hay que preocuparse Nosotros no es que nos queramos Alarmar a usted En su casa Estimada doña de casa Amigo que nos está escuchando Pero sí Tomar atención A aquellos cambios A lo mejor Que si usted Y aquello va a ser Un llamado Porque conozco Muy de cerca El área pesca Sé que de repente Hay hombres Que han estado expuestos Por muchos años A los rayos del sol De repente les aparece Una manchita Y esa manchita Empieza a crecer A crecer Que muchas veces Se indolora Pero por dentro Podría estar arrastrando Un tremendo problema Y es ahí En donde uno tiene que Visitar un médico Consultar a un experto Para poder evitar Entre Me imagino Doctora Que entre más temprana Se detecta una enfermedad Mucho mayor Es la probabilidad De sobrellevar Esta enfermedad O de poder Erradicarla En algún punto Así es Sobre todo Con el tema Del melanoma Que es el cáncer De piel más malo Al final El melanoma Mira Se clasifica Se clasifica O se categoriza Su gravedad Según algo Que conocemos Que es el índice De Breslow Y eso depende De la profundidad A la que llega Esa lesión Claro Porque a veces Claro Se ve una cosita Muy pequeña encima Pero eso puede estar Muy profundo también Y como te contaba Anteriormente también El melanoma Es muy bueno Para hacer metástasis Así que ahí Obviamente Se hace un estudio Con imagen Y más cosas Oye Uno siempre Aprende Y uno empieza a estudiar Y todo lo demás Yo me acuerdo Cuando éramos chicos Yo creo que a usted También le pasó Pero usted es mucho Más chica que yo Nosotros íbamos a la playa De repente Y terminábamos Como jaivas Después Se nos empezaba A salir la de pie Y era normal Y después Te echaban un tomatito Encima Y vamos dándoles A cero Cero Precaución En ese sentido Ahora Evitar Llegar a esos extremos Siempre Nadie dice Que no vayan A tomar sol Nadie dice Que no vayan A la playa Pero hágalo Con todas las precauciones Correspondientes Sí Porque también Como te decía El daño Que genera el sol Se va sumando Si es que tú Estás expuesto Toda la vida al sol Obviamente Eso va a tener Sus consecuencias Pero todo el tiempo Que nosotros pasamos Expuestos al sol Eso es sumativo En el tiempo Un día vi un video De un De un Chofer de transporte De madera Que tenía Este bracito Aquí Todo arrugadito Y gran parte De la piel De aquí para acá También arrugadito Porque era donde Le llegaba Al sol Y increíble El daño Que hace Porque parecía Incluso mostraba La misma foto De perfil Y decía ¿Qué edad crees Que tiene esta persona? Ya 65 años Después te mostraba La foto del otro lado Ah no 45 años Y después te ponían Esa misma persona Imagínate O sea Un desgaste Por solamente estar Expuesto al sol De 10 a 15 años O sea Es tremendo Es tremendo Sí Entonces No es que estemos viejitos Estamos puestos mucho al sol Estamos puestos al sol Doctora La recomendación Que se le puede entregar A nuestros pacientes El día de hoy Mire Bueno Referente al tema Referente al tema Lo que comentábamos Siempre protección solar Cierto No estar expuesto En las horas peak Del sol Y siempre protección Con manga larga Pantalones largos Yo la quiero sacar Del tema del cáncer Ya Hemos estado viviendo Bajas temperaturas Hemos estado viviendo Lluvia en nuestra comuna Las enfermedades respiratorias Están colapsando Los centros de salud ¿Cuál es la recomendación Como profesional médico Para poder No tienes que llegar A un extremo No tienes que llegar A la consulta No tienes que llegar A colapsar El sistema de salud En nuestra comuna Ya La parte respiratoria Mira tú Bueno Primero que nada Evite los cambios De temperatura Ya Siempre intente Estar abrigadito Ojalá la vía aérea Que esté cubierta Ya Porque no como dice la mamá Que por andar a patapelar Mentira Eso es por Yo lo voy a dimitificar No ya Pero después Ya Pero sí Siempre la vía aérea Protegida Elimine el tabaco Ya No fume Porque fumar Predispone Cierto A las infecciones respiratorias A que se agraven Imagínese si yo fumara No Estaría con un tambor De ese que no hay que gastar No Ya no estaría No estaría aquí Use mascarilla Cierto Sobre todo en los lugares Que están cerrados Si es que no hay buena ventilación Uso de mascarilla Y siempre conocer los signos de alarma Cuando tenemos que consultar Siempre que estemos con fiebre Que no se da con los medicamentos En las guaguitas Que tengan retracciones costales Que se les ponga azulito Alrededor de los labios Ya esos son signos de alarma Hay que partir al tiro De la urgencia Que les silbe el pecho Que se sientan muy obstruidos Que tengan esto Que nosotros llamamos Las sibilancias En los adultos mayores Algo que no se habla mucho Cuando se pierden Más de su basal Si un viejito Ya podemos decir Está perdido normalmente Pero si usted ve Que está con tos Que está con fiebre Y además anda más perdido De lo normal Llévelo a la urgencia Probablemente eso No es solamente una bronquitis Puede ser una neumonía Ya Eso serían mis consejos Hay algo que se me había olvidado El autoexamen De piel Eso respecto al tema anterior El autoexamen de piel Es fundamental Porque El doctor claro Te revisa Pero uno tiene que conocerse la piel Uno se conoce Claro Uno sabe que manchita es nueva Cual no Así que el autoexamen Es súper importante Autoexamen Estar siempre atento Hacerle caso al doctor Porque me imagino usted Que cuando entrega Alguna receta Algún consejo El paciente tiene que tomarla A la cabalidad Para que pueda mejorar Eso espero Si porque realmente Vas aquí Oh sabe que Fue al doctor Me dio unas pastillas Y te las tomas Y no Ahí está No Me tomo la mitad No sé O lo que pasa también Doctora Que usted aquí me va a ayudar Realmente el paciente Le da un tratamiento Para 5 días Y al día 2 Ya se siente bien Lo suspendió Oh no me haga eso Por favor no Porque nosotros Por ejemplo Si dejamos un antibiótico Por algo Le lo estamos dejando 5 días Cierto Por algo lo estamos dejando 3, 5, 7 días Hay mucha gente Que se autoadministra Antibióticos Por favor no lo haga Si no se lo indica Su médico Las infecciones respiratorias Lo más probable Es que sean De etiología viral Ya Y eso no requiere antibióticos No bacteriana No bacteriana El antibiótico va Contra la bacteria Ya Así que por favor No tome antibióticos Si no se lo deja Su médico Así es Y siempre consultar Y me imagino Que usted quiere saludar A sus colegas Que la están escuchando Allá en el CESFAM Si pues saludo A todos los colegas Del CESFAM Que los quiero mucho Me han recibido Súper bien Y también un saludo A todos los colegas Del hospital Que tuve muy buen Recibimiento ahí La pasé súper Así que saludo A todos chiquillos Y también voy a tomar La atribución De saludar aquí A Oñaderra Con Egaña Donde usted vive ¿Cierto? Si Saludo a sus papitos Aprovecha y saluda Ay un saludo Para mi mamita Para mi papá Si es que me está escuchando ¿Cómo se llama su mamita? María Teresa Cáceres Son a María Teresa Aquí estoy con su hija Con la profesional De la familia ¿Y su papá? Francisco Torres Francisco Torres Así que yo imagino Que así Los dos profes Ah profesores ¿De dónde? Sí Mi papá del liceo Mi mamá de la escuela 1 ¿De liceo? A ver ¿Cómo se llamaba su padre? Francisco Javier Torres Rojas Se encarga de la parte PSU No sé si está Si lo conoce Él me muestra una fotito Yo fui ex alumno De liceo de la constitución ¿En serio? Sí Miren Y saludo Ya Nos despedimos Agradecerle a nuestra doctora Que nos haya acompañado El día de hoy ¿Fue traumático esto? No La pasé bien ¿Estaba nerviosa? Sí Estaba nerviosa Pero se nos pasó Es cuando uno va al médico Es cuando la primera vez Te vemos Eso Que le vaya muy bien Y esperamos verla pronto por acá Muchas gracias por invitarme Hacemos pausa musical Y seguimos con más Conti en directo A esta hora de la tarde Ahí teníamos a los bunkers Bailando solo A esta hora de la tarde 12 con 43 Minutitos Y este fin de semana Se estuvo llevando a cabo Una tremenda actividad Esta media maratón Perla del Maule Que fue un rotundo éxito Según quienes participaron El público presente Y nuestras autoridades La corrida contó con la categoría Entre 2 a 21 kilómetros Donde más de 350 corredores Compitieron por llegar a la meta La actividad fue organizada Por la Corporación Municipal De Deportes de nuestra ciudad Por primera vez en Constitución Región del Maule Que se celebra El 19 de mayo Una media maratón Perla del Maule Instancia que reunió La remozada costanera del mar A más de 350 corredores Que se inscribieron Para participar y competir En las distintas categorías Como las que fueron 2, 5, 10 y 21 kilómetros Fue una instancia familiar Que contó con el apoyo De carabineros E inspectores municipales En donde los corredores Pudieron disfrutar De esta gran jornada deportiva Escuchamos las palabras De Don Fabián López Secretario Ejecutivo De la Corporación Municipal De Deportes Que nos habló en exclusiva Bueno, una corrida Llamada la Perla del Maule Donde tenemos Media maratón 10 kilómetros 5 kilómetros Y 2 kilómetros Que es la familiar Positiva Es la primera vez Que se hace aquí En Constitución Una media maratón Donde Hasta el día de ayer Habían más de 350 inscritos Obviamente no llegaron Algunos inscritos Y eso nos permitió también Ocupar registros De esos números Para que participantes Que no alcanzaron a inscribirse Pudieran estar presentes Este lugar Por aprovechar esta avenida Hermosa que tenemos Acá en Constitución Y nos da Directamente la salida En camino al puerto Así que la distancia Más larga O todas las distancias Van camino hacia el puerto Y regresan acá Al inicio de la costanera Sector norte Claro, se contrató La empresa Gucca Donde ellos Vía satelital Por chip Mediante chip Registran la marca Individual de cada competidor Entonces independiente Si un competidor A lo mejor Se equivocó De largada Y largó En otra distancia Y hace el recorrido El chip Le va a arrojar Automáticamente El tiempo real No va a haber Herrero en eso Palabras de Don Fabián López Secretario Ejecutivo De la Corporación Municipal De Deportes A eso de las 10 de la mañana Se dio La largada Luego del calentamiento A cargo del equipo De Zumba Municipal Y a la cita Acudió El alcalde De Constitución Quien fue El encargado De dar El puntapié Inicial A esta maratón Escuchamos Palabras del alcalde De Constitución Bueno Primero que nada Felicitar a todos A todos los atletas Que han llegado Tanto de Constitución Como de otras ciudades Que han venido La verdad Que Una actividad Muy linda El día Nos acompañó Algo helado Al comienzo Pero tuvimos ahí El apoyo De los amigos De la Zumba Que nos hicieron Entrar en calor Y principalmente Muy contentos Por ver a muchos niños A mucha juventud Eso la verdad Que es muy positivo Y felicitar A todos los amigos De la Corporación De Deportes Al municipio Obviamente que estamos Detrás de la organización Agradecerle Y ojalá Que este tipo de actividades La sigamos repitiendo Hay un espacio Muy lindo Que es la costanera Que se ha recuperado Y por lo tanto Esto nos va a permitir Permanentemente Estar armando actividades En este sector Así que Agradecerle a todos Que viva el deporte Que viva la ciudad Así tenemos gente más sana Con mejores energías Con mejores vibras Palabras de la primera autoridad Don Fabián Pérez Herrera Quien La distancia Estaba pensada Para toda la familia En un espacio De tramo De los dos kilómetros Que recorrieron La costanera Donde muchas familias Fueron en conjunto Con sus Mascotas A eso A eso de las 11.30 Se dio la premiación Con medallas Para todos los participantes Y el alcalde De constitución Y el secretario ejecutivo Fueron los encargados De Perdón 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 Les dije que estaba Con algunas dificultades Todavía Así que Pido las disculpas Correspondientes Dije que a eso A eso de las 11.30 Ahora se dio inicio La premiación Con medallas Para los participantes Fabián López Secretario ejecutivo De la corporación Municipal Y el alcalde Estuvieron participando Y entregando estas medallas A quienes participaron Y obtuvieron lugares En esta media maratón Escuchamos Palabras de los participantes Quienes estuvieron finalizando Esta tremenda actividad deportiva En las playas De nuestra ciudad Venimos de Talca Nosotros aficionados En familia Pero tenemos por ahí Un competidor Bruno Rojas Y él venía A correr los 5 Hizo el segundo mejor tiempo En su categoría Así que estamos contentos Como familia Pero está muy bonito La actividad Lo hemos pasado súper bien Bien, bien Estaba bien Bien se nota que Todavía hay una carrera Incipiente El marco de gente Pero igual es importante Es importante que estas cosas Se empiecen a hacer Uno de los niños Y eso es lo importante Que la familia pueda compartir De manera sana Es muy bonito Trotar por al lado del mar La subida acuática igual Pero ahí le pusimos con todo Y la disfrutamos mucho Muy bonita carrera ¿Qué categoría de Paz corriendo? 0 a 17 años En los 5 kilómetros Oye, ¿qué te pareció la organización? Bien, bien Todo muy bien organizado Me gustó Muy clara Las señales Los giros Todo el recorrido Perfecto Perfecto Muy bien Muy contento Muy buena carrera La subida mataron un poco Pero en la bajada Nada que decir Muy buena Muy buena Muy buena Linda, preciosa El vientecito en la cara Se agradece mucho Y ahora iría en el mar Muy bonito Los 2 kilómetros ¿Qué les pareció la actividad Hoy día en este lugar En Constitución Con este día tan bonito? Bonita la actividad En familia Sobre todo Se pasó muy bien Una actividad que no se hace Todos los días Así que lo disfrutamos mucho En familia Se pudo aprovechar hoy día Muy lindo En la mañana Temprano Ahí teníamos Palabras de algunos Participantes Asistentes A esta Media Maratón Perla del Maule Esta actividad Viene a coronar El trabajo Realizado por La Corporación Municipal De Deportes Quienes a través De las activaciones Como los deportes En familia Han venido Utilizando el espacio De la costanera Para los domingos Para la práctica Masiva del deporte Comunal Correda que contó Con categorías De 2 a 21 kilómetros Donde más de 350 corredores Compitieron para llegar A la meta Así que de verdad Exitosa maratón Que se estuvo viviendo Perdón Media maratón Que se estuvo viviendo En la costanera Del mar De nuestra ciudad 12 con 50 Minutitos Seguimos Con Conti En directo A esta hora De la tarde Les quiero contar Amigos míos Que mañana Hay desfile Glorias navales En nuestra ciudad En donde Vamos a tener Un tremendo Contingente Militar Y mañana Por razones Del festivo Se va a suspender La El retiro De residuos Voluminosos Y electrónicos Obviamente No es que se suspenda Sino que no estaba Agendado Para el 21 De mayo Por lo cual El día de hoy 20 de mayo Se está recorriendo Todo el sector Sur De nuestra ciudad Las Cañas Pellines Papirúa Mercadales Y Costa Y Costa Blanca Y retomamos Perdón El perdón Si digo Retomamos El día Miércoles 22 de mayo Zona Oriente Atención Pangalillo Viñales La Rueda San Ramón Y Santa Y Santa Olga Eso es Se retoman Estos Trabajos De retiro De residuos Voluminosos Y electrónicos Esta campaña Que pretende Poder sacar Remover De nuestras casas Aquellas cosas Que están en desuso Y que son Voluminosos Y también contarle Amigos míos Que Hay un punto Fijo Para que usted Pueda dejar Equipos electrónicos Solamente Equipos electrónicos Lugar Estadio Enrique Don Desde El 14 al 30 de mayo De lunes a viernes De 9 a 13 horas Ingreso por calle Centeno Y Atenas Microondas Televisores Lavadoras Equipos de música Secadoras Centrífugas Planchas Computadores Celulares Tablets Reproductores de CD DVD Cámaras Entre otros Así que Ya lo sabe Entonces Estamos con esta Tremenda campaña Y mañana 21 de mayo A partir de las 5 de la tarde La gente del sector Que recién estábamos Andando a entender Del sector De Pangalillo Viñales La Rueda San Ramón Y Santa Olga Van a poder sacar Estos productos Mañana A partir de las 5 de la tarde Recuerde que El camión pasa Por donde mismo Pasa el camión De colector de basura Pasa el camión De residuos Voluminosos A esta Tremenda Campaña Y nos Vamos con Una tremenda Canción De Fernando Milagros Otra vida Y se vienen Las noticias En radio Oleaje Será Y mañana Amigos míos Les quiero invitar A que si por A ese motivo No puede Asistir al desfile Nos pueda seguir Por redes sociales Estaremos transmitiendo En desfile A través de la página Del municipio De Constitución Así que nos despedimos Que tenga Una excelente jornada Nos despedimos De otra edición Más de Conti en directo Agradecemos la sintonía Y los invitamos Para que nos acompañen De lunes a viernes Al mediodía Muy buenas tardes Conti en directo Es una producción Del departamento De comunicaciones De la ilustre Municipalidad De Constitución Tu sintonizas Oleajes FM 92.5 En Constitución Continua ¿Nos despedimos? Gracias.